Advertencia, este es un contenido para aquellas personas que les gusta el terror, solo es entretenimiento, y si eres un niño o una niña medosa, es mejor que no veas esto. El día sábado 15 de mayo del presente año, Garena incluyó un nuevo modo de juego dentro de Free Fire. Fue una grata sorpresa para todos los fans de este juego, pero la sorpresa más grande es que trataría de un modo exclusivo para las mascotas, aquellas que siempre nos siguen a cualquier parte que vayamos, aunque algunas veces no. Sin embargo, no todo es felicidad, ya que después de unas horas comenzaron a suceder cosas muy extrañas y misteriosas dentro de este modo de juego. Sorprendentemente, también hay comentarios de otras que mencionan casos de muerte. Sorprendentemente, algunas personas que se encargan de filtrar información de lo nuevo que vendrá al juego se ha topado con algo extraño dentro de Free Fire. Sorprendentemente, menciona que existe algo que parece ser alguien dentro del juego y que suele salir al momento de jugar el modo invasión de mascotas. Sorprendentemente, menciona que suele ser alguien dentro del juego y que suele ser alguien dentro de este juego. Sorprendentemente, no han encontrado más información al respecto. Así que te advierto por última vez que lo que verás y escucharás a continuación es totalmente real y también perturbador. Sorprendentemente, ya no hay vuelta atrás. Sorprendentemente, ya no hay vuelta atrás, así que comienzo. Lo que te relataré ahora es un comentario sacado de Facebook, el cual nos explica una vivencia de un pobre niño de tan solo 13 años de edad. Sorprendentemente, lastimosamente, no tuvo un buen final y espero que tomen sus precauciones. Cito Hola a todos, aquí estoy comentando en Facebook porque quiero pedir ayuda, aunque lo más seguro es que cuando eso pase y la ayuda llegue, ya será demasiado tarde. Creo que lo sé, pero también quizás puedo ayudar a otros de ustedes a salvarse de ese ser extraño que invadió mi partida del nuevo modo de juego llamado invasión de mascotas. No me ignoren, porque es seguro que a todos nos sucederá algo. Era la una de la madrugada del día sábado. Lo sé, era noche y dirán que no debía estar jugando a esa hora. Pero entiéndanme, había visto muchas noticias de que un modo nuevo saldría este día. Mi emoción estaba hasta arriba y quería probarlo antes que todos mis amigos. Lástima que esto no haya resultado como lo imaginaba. En fin, continuó, estaba en una partida cuando de pronto la pantalla automáticamente cambió y vi que estaba en el menú de la búsqueda de la sala del nuevo modo. Fue realmente sorprendente, como esto pudo pasarme de la nada. Pero quizás Garena lo hizo a propósito con todos los jugadores para que todos los que estuviéramos conectados fuéramos a jugar el modo nuevo. Eso pensé en ese momento, pero lo cierto era que algo malo lo había causado. No pensé mucho y rápidamente fui a elegir una sala que estuviera disponible. Pero me marcó como llena, lo intenté algunas veces más y no me dejaba hasta que de nueva cuenta la pantalla me mandó a una sala. Pero yo sabía que algo no estaba bien, ya que no veía los nombres de los jugadores. He de admitir que aquí comencé a sospechar y me dio mala espina. Sin más, la partida inició y una vez dentro, la pantalla se quedó congelada, viendo a cada uno de los personajes acercándose cada vez más a mis ojos. Por suerte, esto pasó rápido y la partida por fin inició. Leí las instrucciones porque no sabía de qué iba el modo y descubrí que se parecía a un juego en particular que todos conocemos. Era fácil, tenía unas misiones que hacer para poder ganarle a los impostores. Para mi sorpresa, el chat de voz estaba activo para todos, lo cual no veía un problema. Hice una misión al inicio de la partida y la pantalla comenzó a parpadear de una manera que no había visto antes. No le di importancia, aunque suene cliché. Mi emoción fue más grande como para pensar en algo así. Y caminé hacia la otra zona del mapa, donde estaban los baños. Tenía una misión ahí mismo, pero vi que estaba el perrito. Noté unos movimientos muy extraños que me hicieron sospechar de él. La pantalla seguía parpadeando y aquel perrito se acercaba a mí. No es sorpresa de que me matara sin yo poder correr. Eso era parte del modo y no me enojé, pero sí me asusté al ver cómo mi mascota se veía tirada muerta. Puedo jurar que veía cómo le salía sangre y estoy completamente seguro que no era mi imaginación. Las cosas siguieron empeorando al momento de que reportaron algo. Aquí escuchaba muchas voces a la vez. Todos comenzaron a hablar de repente y no escuchaba claro. Comencé a sentirme abrumado y un silencio profundo llegó, el cual al momento me transportó al mapa de nueva cuenta, pero estaba con mi personaje muerto. Caminé a pesar de eso, hice algunas misiones más y llegué a una parte del mapa donde tenía un rincón muy oscuro y solitario. Me sentí con una vibra muy extraña y mala en esa parte, pero mi personaje se controló solo, haciendo que caminara hacia allá. Me llené de miedo al instante y vi cómo mi personaje se puso en la esquina, logrando observar su movimiento de cámara perturbadora, no dejando ver al personaje. Y de la nada, la pantalla se apagó por completo. Aquí, escuché y vi una silueta humana por mi pantalla, mientras salían todas las mascotas a su alrededor. Y este ser me decía lo siguiente. Soy la muerte, y espero que estés listo para morir. Estarás con tus padres y con muchos jugadores más, porque estoy matando a todos los que jueguen el modo invasión de mascotas. Al escuchar eso, aventé mi celular y vi cómo una partida de ese modo maldito se puso automáticamente. Grité y fui corriendo a buscar a mis padres, los cuales encontré muertos, sin manos ni piernas. Salí de ahí y me escondí en un lugar, pero estoy escuchando cómo tocan mi puerta. Creo que voy a morir. A muchos jugadores más, les han ocurrido cosas extrañas después de jugar al nuevo modo. Y se cuenta, que si jugaste al modo invasión de mascotas, te podría pasar algo malo. Pero también se cuenta, que si te suscribes, no te pasará nada. Así que, tú ya sabes qué hacer. Puedo vender. JUELE disease. JUELE pedirse. JUELE. 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 Gracias.